Sí, en el caso de los parquímetros ya tenemos una conclusión, un corte de cuáles ha sido el ingreso total que se tiene aproximadamente hasta el día de hoy. El total de ingresos que ha generado los parquímetros después de los gastos que estos generan es una cantidad de arriba ya de más de dos millones de pesos. Que le he pedido al gerente de la ciudad, Alan Domínguez y a Bere Vidal, quien es la gerente del centro histórico, este miércoles o el siguiente puedan presentarles el corte definitivo del total de ingresos de manera puntual y de los diferentes proyectos o alternativas que me ha presentado la gerente, ambos pues para gastar este recurso, presentárselo también a los medios de comunicación. Un compromiso que hice es que los ingresos adicionales que se tengan por concepto del tema de parquímetros se iban a utilizar para mejorar la movilidad y la seguridad. Me han presentado tres alternativas y en esta conferencia de prensa que ellos darán les voy a poder informar por conducto de ellos exactamente en qué se va a ubicar cada uno de estos pesos y centavos, insisto, más de dos millones de pesos que ya han ingresado por el concepto de parquímetros y que como fue planteado de un principio este proyecto, pues se da para el beneficio también del tema del centro histórico. Y la primera pregunta, Pedro.